Un gotero anticaidi, le voy a enseñar como yo lo hago, que me funciona bastante Ya tengo el agua aquí, entonces voy a echar los ingredientes Yo le eché 10 rabanitos, 10 tan lavados Romero, como no tengo romero fresco, usé romero seco, que no importa Miren la tacita, esta cantidad Canela Jengibre, un puño así, yo lo machaco, lo majo bien para que bote Toda la esencia Lo vamos a dejar hervir hasta que tenga un colorcito como rojo, así más o menos Observarlo, yo uso este conservante, 100% natural Goscogar, y es antibacteriano y todo Es 100% natural, 100% Lo pueden adquirir en tiendas naturales O lo pueden comprar también en las páginas de internet si tienen Es 100% natural, Goscogar Todo depende de la cantidad Por ejemplo, si yo voy a usar unos frasquitos, se los voy a mostrar Por ejemplo, estos frasquitos que yo uso para mi personal Yo le he hecho 7 o 8 gotitas Ahora, si ya el frasquito es más grande Por ejemplo, si quieren hacer un gotero capilar para emprender Les recomiendo 20 gotitas Pero este es un frasquito que yo lo uso normal Este es un gotero que voy a hacer para alguien que me lo pidió Entonces vamos a ver Cómo va a quedar más tarde Ustedes van a ver el resultado Es súper bueno, es eficaz Solo tienen que echar el romero, la canela, el rábano Que no se le vaya a olvidar Y el jengibre, que es un ingrediente principal Vamos a ver La canela sirve para tonificar Es un tónico El romero es conocido Para la caída del pelo Y también es muy eficaz Para ayudar a crecerle Pero el jengibre ni se diga Ustedes saben cómo es Y el rábano Está satanizado Lo pueden buscar en internet Para que vean los beneficios para el cabello Como les estaba diciendo ahorita Si van a usar un frasco como este De 100 ml Le pueden echar 20 gotitas 20 Al gotero No dentro, no Cuando le envasen en algo más o menos como así Eso es para las chicas que quieren emprender 20 gotitas, 20, 21, depende Y hay que moverlo bien Así que ya saben Cualquier comentario Si quieren me lo dejan abajo Y yo igual con mucho gusto les respondo Ya comenzó a hervir Vamos a dejarlo un promedio de 25 minutos Más o menos a fuego lento No hay prisa A fuego lento Para que quede perfecto Lo vamos a tapar de nuevo Y vamos a dejarlo que hierva Los 25 minutos más o menos Ya está listo Miren que belleza Colado y todo No hay residuos No hay nada Todo está perfectamente colado Miren que bien Miren este champú Lo hago yo también Un champú 100% natural Sal de jengibre y romero 100% natural Envasado en esos envases 100% reciclados Mira también hago la sal con caléndula Rosas Sal de exxon Muy importante Y muy buena para relajar los músculos Eso es excelente Se los recomiendo Esa sal es milagrosa Acuérdense Cosgar Cosgar conservante 100% natural Vamos a incorporarle a este 20 gotitas Yo le voy a poner a ese 20 Cosgar Lo voy a envasar Mi gotero Yo lo envaso siempre En estos frasquitos Que son 100% ecológicos Y le voy a echar 20 gotitas Como le dije No más Porque no va a durar mucho El Cosgar Espero que le haya gustado Este es mi goto Dos Los honesto